La industria alimentaria chilena ocupa el lugar 17 del mundo en exportaciones. Para impulsar aún más las ventas de alimentos chilenos, uno de los medios más efectivos es mostrarlos sabrosamente cocinados. Si bien es cierto que hemos avanzado mucho todavía en el tema gastronómico, pero nos damos cuenta que nos falta. Nos falta vincularnos con el agro, nos falta vincularnos, conocer más de Chile, conocer sus productos. En el otoño de París de 2006, 20 personas visitaron durante 6 días el Salón Internacional de la Agroalimentación con una idea fija en la mente, la reinvención de la cocina chilena. A meses de su regreso, la asociación de chef Le Toque Blanche, que encabezó la iniciativa, tuvo la oportunidad de mostrar sus avances en el tema. Mira, esto es un proyecto del Comité Agro Gastronómico que es vincular los productos del campo con la gastronomía. Aquí hay un cordero, es un medallón de cordero que está hecho con merken y tiene humitas. Y acá tengo una milhoja de... El Comité Agro Gastronómico se fundó en el 2005. Además de la asociación de chef, integra otras diversas entidades públicas y privadas. Lo que nosotros buscamos es que se presente Chile a través de su gastronomía. Y a través de la gastronomía tú muestras el vino, tú muestras la palta, muestras las papas, muestras el merken. La gastronomía al final reúne todo lo que es la muestra agroindustrial de Chile. La misión a París se organizó como un proyecto de transferencia tecnológica. Del costo total de 38 millones de pesos, Innova Chile aportó 19. Fueron esta misión y empresarios nunca habían estado en París. No debemos de olvidar que París, aparte de ser el país del amor, es el país también que realmente ha llevado delantero en todo el mundo en el ámbito gastronómico. Los chefs y los empresarios gastronómicos están empeñados en desarrollar una nueva gastronomía chilena. Su objetivo, contribuir a que Chile se transforme en una potencia agroalimentaria. En la cocina, innovar también es un buen negocio. Gracias. 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 Gracias.